¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Ya sé que dije que íbamos a hacer un live, pero la verdad que tengo ganas de ponerme a texturar el personaje y como tengo poco tiempo pues he dicho, ah, pues voy a hacer un vídeo texturándolo y así lo veis pero bueno, igual la semana que viene sí que hacemos un live, según, pues igual acabamos de texturarlo la semana que viene no lo sé, ya veremos Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo, otro capítulo de Character Artist Live Espero que todo os esté yendo genial Yo por mi parte, en el trabajo todo muy bien, estoy ya haciendo el primer personaje, está quedando todo pro ¿Y qué más? ¿Qué más cosas interesantes? Ah, mirad, he impreso el orco, lo he partido en piezas y he hecho mi primera impresión hueca Entonces este es hueco, ¿escucháis? Mirad, lo he hecho más grande, lo he hecho bastante grande ya veis, comparado con mis manos son gigantes, la verdad Pero comparado con la otra que hice, lo he hecho bastante más grande Esta es la otra Ok, esto que se ve blanco es porque lo ha estado lijando entonces tiene todavía el polvillo de la lija y aquí tenemos la, con la barba Ahora que lo podéis ver así No tengo que pegar todavía Así lo podéis ver un poco Desde que le he puesto una capucha La verdad que muy guay porque con el detalle y todo De todas formas le haré fotos Y os enseñaré las fotos el próximo día Voy a ver si empiezo a poner fotos y cosas así en Instagram Aquí tengo el moño De las cosillas que voy haciendo No sé cómo lo veis vosotros el tema de Instagram Yo la verdad que no lo uso mucho porque es todo con el móvil Y para mí eso es un poco rollo porque prefiero trabajar en el ordenador Pero igual es una buena manera, ¿sabes? De ir posteando más a menudo Ir poniendo cosas que estoy haciendo, ¿sabes? Por ejemplo, me voy a poner el textural y hacer una foto de la pantalla Y cosas así que hace la gente Para que no sé si eso merece la pena o no ¿Vosotros qué queréis? Me podéis decir en los comentarios qué opináis Del tema de Instagram, ¿no? Si puede tener salida interesante O si es una pérdida de tiempo Porque yo como soy viejo Soy vieja de escuela Estas cosas me vienen un poco grandes Y eso Por lo demás yo creo que he estado contestando A todo el mundo que me ha estado escribiendo Así que seguimos en contacto como siempre Y nada Hoy vamos a empezar a texturar el orco finalmente Vamos a pasar aquí ya A lo chulo A ver Entonces Estáis viendo esto ya, no sé Aquí tenemos lo que hicimos el otro día Bueno Entonces Tenemos los vapes hechos y demás Entonces Ahora lo que vamos a empezar es a texturarlo Lo primero que voy a hacer Os voy a enseñar Lo guay es que vais a poder ver exactamente todo el proceso Había pensado simplemente texturarlo yo Y luego hablaros Pero yo creo que así Mientras lo voy haciendo hablando Vais a poder ver mejor el proceso Y también un poco mi proceso mental Cuando lo estoy haciendo Voy a intentar explicaros El por qué hago las cosas Y cómo las hago y todo eso Entonces vamos a empezar Lo primero la cámara Vamos a jugar con esto Porque normalmente Es como muy forzada Suele venir en 50 Yo lo voy a poner en 30 por ejemplo Eso es Vale Y así No se ve tan forzada la perspectiva Que a mí siempre me resulta como muy incómodo Entonces Prefiero ponerle una perspectiva de un rol así Igual incluso 25 Vale Menos perspectiva todavía Y me resulta mucho más cómodo A la hora de pintar Hacerlo de esta manera Vale Siguiente paso Voy a cambiar el environment map Vale Normal Siempre viene automáticamente con el panorama Entonces lo que yo suelo hacer es utilizar uno de estos que hay aquí abajo Que son como de estudio Básicamente en blanco y negro ¿Por qué? Porque así sé que no se está tintando de color la imagen ¿Ok? Entonces ya veis como cambia un montón Y este es como bastante plano ¿No? Entonces está bien Porque si quiero contraste puedo ponerlo Porque es una luz Gris y una luz blanca Pero no me está tintando la escena De otros colores Lo cual es súper importante Para mí a la hora de pintar ¿Vale? Entonces voy a poner esto O podéis probar otros ¿No? Es alguno de estos que a vosotros os vaya bien Y que os resulte cómodo ¿No? Entonces este por ejemplo es más igual por todo ¿No? Porque básicamente es como que cubre todo Pero sabéis A mí me gusta que si quiero tener un poco de contraste Poder verlo Entonces igual este por ejemplo puede ir bien Cualquiera de estos está bien Este por ejemplo va muy bien Entonces vale Lo interesante es que se os queden los blancos blancos Y los grises negros y negros ¿Vale? Para que no se tinte Porque si utilizáis el panorama Siempre lo va a tintar un poco de azulado verde Y luego la textura Lógicamente no la estás viendo como es realmente Ok Le voy a dar un pelín más luz Le suelo dar siempre un poquito más Vamos a ver Algo así Ok Muy bien Dicho esto Ya puedo cerrar esta pestaña Esta pestaña de aquí también la voy a cerrar Y así tengo más espacio para trabajar ¿Vale? Ok Entonces vamos a empezar el trabajo Que es lo divertido Voy a eliminarme De hecho me voy a crear una carpeta ¿Vale? Y esta carpeta la voy a llamar Skin Y en esta carpeta es donde voy a poner Todos los materiales Referentes De lo que va a ser la piel ¿Ok? Entonces básicamente voy a tener una del skin Que va a ser la piel Tendré otra para la calavera Otra para los dientes y encías Y otra para los accesorios ¿Ok? Y así voy a tener todo Perfectamente ordenado Ok Voy a eliminar esta capa también Y vamos a empezar Entonces lo primero que voy a hacer Es buscar un material de skin En Smart Materials Ok Entonces tenemos los que suelen venir por defecto No os preocupéis Pero yo siempre suelo empezar con una base de estos Porque ya me da un poco de detalle en la textura En la otra pantalla Tengo puesta la imagen de referencia ¿Vale? Ya está Para guiarme y hacerla por lo más similar posible Y que se parezca a lo más posible Entonces que lo sepáis que Eso lo voy a estar mirando mientras hago esto Vamos a probar este Ok Entonces esta Así de primeras tiene buena pinta Podemos probar varias Yo suelo probar Saber cuál es la primera Así de buenas a primeras Que me da un resultado que me interesa Esta también está bien Vamos a ver esta que tiene Fiebre dice Demasiado Un poco sucia Y la skin human normal Le voy a bajar la intensidad de la luz Porque Me está quemándolo demasiado Pero ahora ¿Dónde es esto? Aquí Mira No está bien Perdón Perdón Display Igual hasta le bajo un poco Ok Perfecto Vale Pues Yo creo que esta primera Es la que más me ha gustado Porque es más oscura Y también está jugando con varios tonos interesantes de color Ok Mirar y aquí vamos a tener este reto De Las UVs Os acordáis que las sentimos en medio Para hacer la prueba Y aquí vamos a ver cómo funciona A ver si podemos Jugar con eso ¿No? Así que va a ser interesante Ver si podemos conseguirlo Ok Entonces vamos a empezar a trabajar Entonces Lo primero que voy a hacer Es mirar estos materiales De que están compuestos ¿Vale? Para eso lo que suelo hacer Es desactivar las cosas Vale Entonces sé que aquí está el roughness Ahora mismo no me interesa Y aquí los colores Ok Entonces tenemos el base color Base blend Entonces desactivándolo enseguida Puedes ver Cómo funciona Entonces ya veis que Hay una de las capas que he desactivado Que me estaba dando este corte ¿No? Entonces eso es lo que vamos a tener que vigilar Para que no nos suceda este tipo de cosas ¿Vale? Podemos ver ahora que es esto El procedural layers Y es normal Porque al hacer las cosas proceduralmente No te va a detectar las chips Con lo cual Siempre va a causar problemas ahí Pues esta de las microvenas parece que no es Vale Esto básicamente es un montón de Capas de colores Entonces lo que voy a hacer Es ir desactivándolas Y ir viendo que hace cada una Para ver si me interesa Ok Entonces este es el tone regions El que está creando más esto Ok Entonces desactivando el tone regions Ya veis que enseguida Hemos solucionado ese problema Ok Vale De momento Ahora mismo Voy a desactivar esto Ok Me voy a quedar con esto Y vamos a jugar con el base color El base color El base color lógicamente No vamos a querer que sea de este marrón Entonces lo voy a tirar a los tonos Que queremos que tenga ¿Vale? Por eso me voy a coger directamente color de aquí Y vamos a empezar a jugar Y vamos a empezar a jugar Entonces no sé si ponerle una base Como más amarilla Algo así Ok Me gusta Ok Entonces este va a ser nuestro base color Y a partir de aquí Vamos a empezar a construir Ok Ok Ahora lo que voy a hacer No Seguramente igual ni uso nada de esto Igual solo lo hago yo a mano Para que así veáis mejor Entonces ahora Voy a empezar a construir los colores ¿Vale? Entonces Voy a empezar por ejemplo Creando Una oclusión Que va a ser un tono verde más oscuro ¿Vale? Simplemente me voy a duplicar esta cava Y Le voy a llamar Verde oscuro Ok Entonces vamos a coger este Tono Y lo vamos a llevar a los Oscuros que tenemos aquí Algo así Y Ahora vamos a empezar a jugar con máscaras Vamos a crear Vamos a crear en la máscara Un generador Contact Ok Entonces esto es exactamente Lo que queremos Pero quiero que No sea tan excesivo Ok Entonces vamos a suavizar El dirt Jugando aquí con los parámetros Entonces aquí Veis el dirt lego ¿Vale? Le voy a poner Bastante Pero ahora Lo primero Le voy a bajar el contraste Para que sea más suave No quiero Sabes que se marque Demasiado Los cambios Y aquí podemos jugar Con cuanto se nota Grinch amount Ahí Esto me va gustando más ¿Vale? Quiero que las uniones sean Como suaves ¿Vale? Ok Por ahí me gusta Pero ahora Lo que vamos a hacer con esto Es multiplicarlo Lo siento No sale aquí Me está saliendo en la otra pantalla Lo de los modos de fusión Pero no os preocupéis Que yo os digo Cual voy a poner Entonces multiply ¿No? Porque es demasiado Overlay Tampoco Creo que lo voy a dejar en normal Vamos a ver la diferencia Entre soft light Y normal Normal me gusta Entonces simplemente Lo que voy a hacer aquí Es bajarle la opacidad ¿Vale? Para que sea mucho más útil Y lo próximo Que vamos a hacer Le voy a dar un poco de blur ¿Ok? Entonces aquí En la misma máscara Que tenemos Voy a mover aquí Y le voy a añadir Un filtro Con un poco de blur ¿Vale? Porque ahora mismo No estoy tampoco Pensando en marcar Un montón los detalles Sino más En empezar a aplicar Un poco de colores Y a lo mejor Ahora le subo Las Las Ok Entonces ya veis La diferencia No hemos empezado Con esto Y ahora ya tenemos Esto Que automáticamente Ya es un poco Más interesante ¿Ok? Seguimos trabajando Pues Y ahora Al principio Trabajo como así Más proceduralmente Por así decirlo Añadiendo cosas Pero luego Iré focalizando Y añadiendo colores Específicos En las zonas Que yo Que me interese ¿No? Ok Vamos a añadir Ahora una capa Como de más amarillo Entonces Lo mismo Voy a duplicar esta Primero le voy a cambiar El tono Y le voy a poner El tono más claro ¿Vale? Y ahora lo que tenemos Que hacer Voy a eliminar El blur de momento Y el dirt Lo que vamos a hacer Lo primero Es invertirlo ¿Vale? De tal manera Que el amarillo Se me está aplicando A las zonas inversas De donde hemos puesto Lo oscuro Pero ahora Vamos a hacer un random Para que varíe Y vamos a ir viendo Cuanto queremos aplicar ¿No? Ok Vamos a bajarle El contraste Triplanar No estamos usando Lo podríamos usar A ver si es más interesante Que tengo el triplanar puesto El triplanar Es la forma En la que se Se aplica El color ¿Vale? Es como que Él hace una especie De UV automática Y lo aplica Como él tiene ¿No? Como con tres planos O algo así Creo Muy bien Si más Que fuera Muy bien Vale Vamos a dejar Eso así De momento Y Le voy a bajar Un poquito La opacidad Algo así Ok Aquí en el skin Vamos a aplicar La máscara Para que solo Se nos aplique Todo esto Aquí De esas Muy bien Aquí hay que tener cuidado ¿Veis? Esa UV Que se ve ahí blanco Igual luego no pasa Pero habrá que probarlo Parece que solo Está ahí ese error Entonces Igual es por el triplanar Vamos a ver No Ok Yo creo que será Un error Del motor De render aquí No creo que pase Luego cuando exportemos Así que por ahora No le vamos a dar importancia Luego ya veremos Ok Vamos a seguir ¿Vale? Entonces Ahora que tenemos Un poco Una base de color Aquí interesante Vamos a empezar A aplicar Más color Entonces Vamos a ver Primero voy a aplicar Una base de Morados Ok Entonces Igual que antes Este le voy a poner Amarillo Verde oscuro Base color Vale Voy a duplicar este Le voy a llamar Morados Y vamos a darle Un poco de toque Algo así Vale Añando una máscara negra Y esto lo voy a empezar A aplicar A mano ahora Entonces Para hacer eso A ver aquí A brushes Vale Me voy a seleccionar O alguna que sea Como un poco Con ruido Entonces Yo me gusta Utilizar mucho Estas de dirt Vale Entonces voy a utilizar esta Y con esto Voy a empezar Lo voy a hacer De hecho con simetría Vale no Lo voy a hacer sin simetría Mejor Para que quede mejor Y ahora voy a empezar A pintar Vale En la zona de los ojos Le voy a dar Este toque morado Ok Y ahora Voy a borrar Y para borrar También me voy a poner Con el dirt Pero con este Eso es Vale Lo que hago Así es romper un poco El color No quiero que quede Tan perfecto Ok Ahora voy a pintar Un poquito otra vez Vale Hasta conseguir Un punto Intermedio Vale Me gusta Vale No os preocupéis Que luego no se va a ver así Y vamos a añadir También morado En toda esta zona De los labios Porque luego los labios Si que van a ir En esa línea Entonces vamos a añadirle Desde ya Unos tonos Por aquí No se va a estar Interesante Vale Y ahora Voy a romperlo un poco Estoy ahora con el de borrar Y voy rompiendo Ese color Ok Y ahora De hecho voy a añadir No Lo voy a dejar Vale Este va a ser el morado principal Vale De momento Vamos a dejarlo así Ahora Lo que voy a hacer Con esta máscara Es meterle un blue Ok Y abrimos filtro Blur Para que se quede Todo más suave Y algo así Ok Y ahora Vamos a Poder con la opacidad A darle a voz Voy a probar Los modos de fusion Vamos a ver Linear touch Tiene buena pinta Ahora más Ok Me gusta Vale En los ojos Está demasiado marcado Aquí me gusta bastante Como va Como funciona Pero en los ojos Si queda un premio marcado Así que lo que voy a hacer De hecho Voy a dividir Este morado en dos Vale Uno para la boca Y otro para los ojos Y así tengo más control Vale Para eso Lo que voy a hacer Es duplicar la máscara O sea Duplicar la capa Perdón Para eso Hago control de Vale Entonces Voy a dejar Por ejemplo El de arriba Los ojos Ocultar el de abajo De hecho voy a cambiar el nombre Y así no nos olvidamos Le voy a poner Morados Labios Y aquí le voy a poner Morados Ojos ¿Ok? Entonces en morados ojos Lo que voy a hacer Es eliminar Todo lo que he pintado En los labios Vale Y Ahora apunto esta Y en este Pues hago lo contrario Elimino Lo que he pintado En los ojos Ok De tal manera Que ahora ya Tengo más control Entonces en los labios Me gusta así Pero el morado En los ojos No me convence tanto Le he puesto un lighten De modo de fusión Vamos a dejarlo Bastante sutil Algo así Ok Muy bien Muy bien Ok Siguiente paso Vamos a meter Ahora Colores amarillos ¿Ok? Entonces en el concept Se ve bastante bien Como que hay zonas Como que tiene más tonos Amarillos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Entonces eso es Lo que vamos a intentar Ahora Si os fijáis También Os acordáis Que le metimos Como un montón De detalle Pero ya veis Que simplemente Empezando a poner color Todo ese detalle Se empieza a perder ¿No? Y luego cuando le metemos El material Del subsurface scattering Se suele perder más todavía Por eso quería exagerarlo Porque quiero que luego Se note bastante En el render Y que no se acabe Perdiendo tanto Voy a bajar un poco esto Está demasiado Ok Voy a duplicar Esta capa Lo he hecho Ah Está guardando De hecho Voy a guardar Vamos a guardar El archivo Vamos a ir A ver Lo voy a llamar Orco 1 Vale Listo No Está bien Ok Ahora sí Ok Seguimos entonces Señora Eh ¿Qué iba a hacer yo? Vale Duplico esta capa Vamos a llamarle A esta De hecho igual Le llamo verde oscuro Vamos a hacer los verdes oscuros Y luego los amarillos O al revés No Vamos a hacer los amarillos Amarillos claros Y esto lo vamos a ir pintando a mano También Entonces me vengo aquí A black mask Vamos a dar el color amarillo Lo hago así Lo voy a poner al máximo de opacidad Y lo voy a poner normal Luego ya si es lo cambiamos Pero así es más hueco Que puedo ver Exactamente Qué es lo que estoy pintando Y cómo lo estoy pintando Le voy a bajar un poco también La intensidad Para eso si pulsáis control Y clicáis Clicáis Bueno yo lo tengo No sé qué botón es Pero clicando en el A ver que os digo buenas Vale Con el botón derecho Si clicáis Y le dais para abajo Fijaros Que se baja la intensidad Del alfa Vale Entonces es muy cómodo Para pintar Sin tener que ir a ningún parámetro Para bajarla Y entonces Es más fácil Según si lo haces para arriba O para los lados Controlas el tamaño Si lo haces para el lado Y si haces para arriba Y para abajo Controlas la opacidad Pulsando en control Entonces es súper cómodo Para trabajar Y de hecho Al pincel Le voy a Meter un poco más De Size Jitter Flow Jitter Flow Jitter Hace que el flow Vaya variando Y la posición Entonces si os fijáis Aquí se ve lo que hace Así A ver Me gusta Entonces voy a empezar A pintar un poco Vale Algunos tonos amarillos De hecho esto Lo voy a hacer con simetría A ver si va a ser más rápido Si va a ser más rápido Estamos engerendo A ver si va a ser más rápido Si va a ser más altísimo Si va a ser más rápido Pues ahí ¡Gracias! 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 Ok, bueno invento un poco también, así que por las buenas. Y ahí tenemos un poco ya de tonos amarillos. Siguiente paso le vamos a meter un blur. Bastante potente. y ya veis el efecto que funciona mucho mejor así y ahora estamos empezando a crear ciertos contrastes más similares al con ahora voy a hacer lo mismo pero con lo contrario lo que van a ser tonos verdes más oscuros luego en esta línea vamos a pintar me voy a poner al máximo la opacidad vale, un segundo que no sé qué pasa no está pintando nada no sé por qué voy a eliminar esta bueno, normal ok una máscara negra perfecto y ahora sí vamos a pintar ahora sí creo que yo no lo veo vale, entonces vamos a añadir un poco de escuridad con las demás así así ok ¡Gracias! 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 Ok Lo mismo Vamos a añadirle un blur Ya vamos a bajar la opacidad Algo así Me gusta, me gusta Los ojos están demasiado morados Yo creo Ok Me gusta Tengo un poco más de contraste En algunas alias Esto Para tenerlo ordenado Normalmente lo suelo meter todo en una carpeta Vale Que le llamo colores Y así Tengo todo como más controlado No 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 Estas son las capas procedurales Que se están generando automáticamente Y si os fijáis es interesante el efecto que hace Así que Ahora que tenemos un poco los colores nuestros Vamos a investigar un poco estas capas procedurales Lo que son, vale Para eso Como os he dicho antes Lo primero me lo voy a eliminar A desactivar todo Y voy a ir de una en una Viendo lo que hace Y viendo si me interesa Vale Vale Eyelids Tampoco me interesa De hecho Voy a ir eliminando lo que no me interesa Fuera Fuera Creases Mira Esto puede ser interesante Esto básicamente es como un Dirt Que está añadiendo Estos tonos rojizos Es como lo que hemos hecho al principio Aquí lo podremos ver Vale Está usando el Ambient Occlusion Para hacer un Fill Y llenándolo de este color Como rojizo morado Vale Entonces es interesante Pero yo no quiero que sea tan rojo Entonces aquí podemos jugar Y variarle el tono Y lo vamos a llevar un poco más Amor a Tao No se si un poco más Algo así En este tono anaranjado Pero le vamos a bajar la opacidad Vale Vale A mi me gusta Todavía no hemos empezado a pintar detalles Ni nada Vale Ahora solo Hay que centrarse un poco En los colores De todo en general Fises Interesante Vale Aquí estoy usando La misma técnica Pero en vez de rellenarlo con el Fill Está haciendo con el Curva Tool Vale Entonces está básicamente añadiendo detalle Todos los poros Y todos los detalles que tenemos Vale He estado utilizando eso Para añadirlo ¿Veis? Entonces Este lo podemos utilizar Pero también En vez de tirarlo tanto hacia marrones No queda mal la verdad Vamos a probar Vamos a probar Vamos a llevar un poco más así Sí, ¿no? Interesante Ok Y vamos a meterle Ah, ya tiene un blur Vamos a exagerarlo un poco más Para que no sea tan marcado No queremos usar esto Si lo dejas sin nada de blur Fijaros como Básicamente Cada Rayita que tenemos La está rellenando de este color Esto por una vez guay Para sacar el detalle Pero puede quedar como muy pintado Entonces Hay que tener cuidado Entonces metiendo un blur aquí Suavizamos ese efecto Entonces conseguimos la riqueza de color en la piel Pero que sea más suave Y le voy a bajar la opacidad también Ok Esto va cogiendo forma Vale Este es muy, muy sutil Squiggles Vale Aquí básicamente está utilizando No sé Un material aleatorio Para añadir Vamos a ponerlo al máximo Y así lo podemos ver Guapa así de color también Vale Entonces fijaros como cambia Vale Es básicamente como un ruido Podríamos decir Pues lo podríamos utilizar O sea es porque va a dar varianza de color Pero tiene que ser muy sutil Bien Me gusta Y antes vamos a ver lo que hace Vale Entonces ya veis que es muy fácil Saber que es lo que hace cada uno Y ver si nos interesa o no Entonces voy a ponerla al máximo Básicamente es lo mismo Squiggles 2 Si nos vamos al fil Podemos ver Lo que está utilizando Es el mismo plasma Vale Entonces simplemente le habrá cambiado La escala Veis Básicamente es un ruido Con esto que se llama plasma Y está haciendo un ruido Ok Lo dejamos así Muy sutil Si no me gusta Fuera 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 A ver Vale Entonces está utilizando lo mismo Simplemente Está cambiando los colores Entonces esto es un poco Lo que yo siempre os intento transmitir también Que al final es Que en la piel hay montones y montones de colores Y este material lo está haciendo de esta manera Vale Vale Puntos blancos Vale Vale Puntos blancos Esto es lo mismo un ruido Pero para puntos blancos te lo voy a quitar micro venas te va a ser interesante vale, he utilizado lo mismo el material este de plasma para crear la máscara y vamos a ver cómo está funcionando ok ok interesante podemos jugar siempre con los parámetros entonces este lo he estirado porque si no se queda como puntito entonces si queremos que sea un rollo como de venas fácilmente podemos modificarlo se está aplicando con triplana vale lo bueno de aplicarlo con triplana es que no nos va a dar problema con las Vs aquí ok seguramente si esto lo cambio de triplana y lo pongo en UV bueno tampoco se nota esperaba igual si que se nota si os acercáis aquí podéis ver el cambio pero la verdad que está haciéndolo muy bien porque prácticamente no se nota nada entonces lo bueno de hacerlo con UV es que se deforma igual y no se estira entonces el triplana ya veis que lo que hace es que básicamente él hace una V propia que es este cuadro que vemos aquí entonces si según como lo apliquemos se aplica en unas zonas veis que se deforma aquí pero en el lado no porque no está en esa dirección de las dos maneras son válidas entonces buscar un poco lo que os sirve a vosotros en cada caso particular lo voy a hacer con la UV sobre todo porque me interesa ver luego como va a quedar o sea quiero ver luego si falla aquí o no en el render ok entonces esto está guay mola mucho ese rollo de microvenas pero vamos a bajarle la parecida basta ahí lo vas vale entonces es muy sutil pero le está dando una riqueza increíble fijaros todo el detalle que se aprecia si te acercas y luego esto es de una tontería pero al final es lo que hace que las cosas sean tengan ese punto final ok ok me gusta vale entonces ahí ya tenemos las layas procedurales aplicadas y funcionando en nuestro beneficio deluxe deluxe vale siguiente paso vamos a pasar a pintar un poco los labios o lo dejamos aquí por ahí se está haciendo largo el vídeo ya igual lo paramos aquí y seguimos la semana que viene vale vamos a hacer los labios y luego vamos vale aquí color y bueno vale entonces tenemos nuestra capa de colores y nuestras capas procedurales encima ok ahora voy a crear encima de esto una nueva capa me voy a llamar labios los labios me suele gustar tenerlos por separado casi es más fácil de controlar donde están y vamos a poner el layer bien ya vemos una mascarica y vamos a empezar a pintarlo vale ya veis que lo estoy pintando blanco ahora mismo no me importa porque con el color voy a jugar después voy a querer que los labios también estén pintados por dentro entonces vamos a ver las V y voy a pintar por aquí para pintar ahora entonces como estoy en la V voy a cambiar el modo a V porque si no lo hago en V no funciona igual vale porque intenta pintar o sea aunque estés pintando aquí en la V él está pintando en el modelo 3D y entonces puede ser problemático aquí ya veis que hay un error en el normal map lo podemos arreglar luego vale ahora sí puedo pintar por dentro de los labios sin ningún problema y vámonos al otro entonces también le doy a la C puedo ver los modos en los que estamos pintando de hecho aquí vamos a desactivar en esto solo quiero el color vale ahora solo estamos trabajando colores entonces dándole a la C puedo ver solo la textura sin efectos de material ni nada y voy a eliminar esto vale lo voy a eliminar con esto vale está interesante y ahora es cuestión de empezar a jugar con los colores si quiero volver al modo de material le doy a la M ok entonces la C para ver el modo solo del pintado y la M para verlo con el material ok entonces ahora vamos a ver el color que le aplicamos aquí bueno si la roda aquí es un poco tiene que ser como un poco rollo marro por ahí va la cosa un poco demasiado clara igual bueno vamos a dejar este de claro vale y ahora lo voy a duplicar y aquí en esta máscara vale esperar lo que voy a hacer mire lo que voy a hacer voy a copiar esta máscara la que acabamos de hacer para el blanco y la voy a aplicar a la carpeta vale para eso me creo una nueva y aquí paste into mask ok de tal manera que ahora todo lo que pinte dentro de esta carpeta solo se aplica a eso que hemos pintado a los labios inicialmente eso me hace que yo pueda eliminar esta máscara y esta máscara vale y ahora puedo jugar a crear más tonalidades dentro de los propios labios ¿no? entonces voy a intentar crear un poco de contraste lo voy a hacer haciendo este color más oscuro y vamos a aplicarle una máscara y vamos a hacer como habéis visto la técnica que usaban antes y así veis como se hace entonces le voy a decir add fill ¿vale? y en fill layer le voy a buscar el ambiente occlusion por ejemplo no vamos a buscar el curvature aquí está el curvature vale de tal manera que esto se nos va a aplicar en el curvature ¿veis? y ahí estamos creando un poco más de detalle de hecho voy a crear otra y en vez de con el curvature vamos a utilizar el ambiente ok me gusta ok y ahora vamos a crear una y vamos a hacer lo contrario vamos a crear un efecto de brillo pues a este vamos a tirarlo a unos tonos así añado una máscara negra y este lo vamos a hacer con un generador y vamos a poner un dirt y lo vamos a invertir eso es algo así tengo buena pinta poco contraste vale y ahora básicamente lo he hecho simplemente con cambiarle la opacidad un poco vale entonces ya estamos consiguiendo aquí como un montón de distintas tonalidades de colores en los labios y esto me queda a coger una forma digna poco a poco ok y ahora sí yo creo que vamos a parar aquí así que por ahora lo dejamos aquí y ya el próximo día nos meteremos un poco más con el tema de los detalles de la cara pues el color de las venas refinar el color de los ojos un poco las orejas y luego por ejemplo el tema de los granos y cosas de estas marcarlos un poquito más después de eso lo que haremos ya será pintar lo que son los dientes los anillos los pendientes los dientes y la calavera y lo tenemos listo entonces lo que tenemos que hacer será configurar una escena en un real eso va a molar y empezaremos ya a probarlo una vez ya haya metido el color a todas las cosas entonces empezaremos a hacer las pruebas y será un para adelante para atrás en el cual iremos viendo cómo va quedando todo así que nada espero que os haya gustado que os sirva este vídeo como siempre hacer un like si queréis suscribiros decirlo a vuestros amigos y un abrazo a todos nos vemos en la próxima un abrazo a todos Gracias.